Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Salen a la luz los detalles del estreno de Masterchef Latino con Araceli Arámbula como conductora. Masterchef estará de regreso después de que hace algunos meses culminó con la victoria de Adriana Salcedo, quien se impuso en la gran final de Masterchef sobre Eruviel Sosa e Itzel Paniagua, quienes fueron los finalistas del programa. Ahora, en su cuenta oficial, Masterchef dio a conocer que estará de regreso para presentar a nuevos cocineros que quieren tener la distinción de ser el mejor chef, pero no de México, sino en Latinoamérica, y es que será una nueva presentación del reality. En dicho video se dio a conocer para anunciar la nueva versión de Masterchef, la cual va a recibir el nombre de Masterchef Latino. La conductora estelar será la actriz y cantante Araceli Arámbula, quien hará su debut en esta faceta del programa. Desde hace algunos meses se había hablado que Araceli tomaría el lugar que dejó la conductora Annette Michel, y al menos para esta versión de Masterchef Latino así va a ser, ya que habrá competidores que residen en Estados Unidos y Puerto Rico. A través de la cuenta oficial de Instagram de Masterchef, se informó que este reality show iniciará sus audiciones este próximo 1 de mayo, fecha en la que van a iniciar las pruebas para los cocineros que van a tener la oportunidad de poder acceder al programa. La conductora Araceli Arámbula y este grupo de nuevos cocineros van a ser transmitidos por todas las plataformas oficiales que tiene Masterchef, pero no se sabe si habrá algún tipo de transmisión en México por alguno de los canales de televisión abierta o de paga. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!